Chile inició la vacunación con la cuarta dosis contra el COVID-19, por ahora solo en mayores de 55 años, en plena ola de contagios. Chile comenzó a aplicar la cuarta dosis contra el coronavirus a todos los mayores de 55 años. Para marcar el comienzo de la nueva fase del proceso de inmunización, el presidente Sebastián Piñera acudió a un centro de vacunación durante sus vacaciones para recibir la inyección. El coronavirus, el Omicron y las variantes que vendrán, tenemos tres grandes instrumentos para protegernos. Primero, fortalecer nuestro sistema de salud. Segundo, hacer una vacunación masiva a todos. En Chile estamos vacunando desde los tres años de edad. Y tercero, y muy importante, los cuidados personales. La cuarta dosis había comenzado a ser administrada desde el 10 de enero a personas inmunocomprometidas, personal sanitario y ancianos en residencias de larga estadía. Chile se encuentra en plena ola de contagios, con cifras récord por encima de los 30.000, aunque el alto índice de vacunación ayuda a que la mayoría de los casos sean leves si no deriven en hospitalización o muerte. Nueve de cada diez personas de la población objetivo desde los tres años en adelante completó su esquema de vacunación básico, y casi el 74% recibió una inyección de refuerzo.